¿Cómo surgió el copyright, el derecho de autor? Antiguamente no existía el concepto de propiedad intelectual. Cualquiera podía hacer copias de libros e incluso venderlas. Con la imprenta nació la fabricación en serie. Y también las reimpresiones de mala calidad, a menudo falsificadas, algo que ya entonces molestaba a los autores, aunque no cobraran regalías. Primero nació el privilegio de impresión, que permitía al editor original imprimir la obra de manera exclusiva durante dos años. Los derechos del autor no se reconocieron legalmente hasta 1710, cuando se promulgó el Estatuto de la Reina Anna en Inglaterra. Bastante más tarde, Francia definió por ley el papel del autor y estableció que su obra quedara vinculada a su persona para siempre. En Estados Unidos, el copyright protege los derechos del editor, con el fin de fomentar la educación. La Confederación Germánica, precursora de Alemania, introdujo por primera vez los derechos de autor en 1837. En China nacieron en 1910, pero casi nadie los respeta. Desde tiempos inmemoriales, la copia es parte esencial del aprendizaje en el gigante asiático. Pese a las diferencias entre unos países y otros, en 1952 se aprobó la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Sin embargo, debe adaptarse constantemente a los distintos medios, cada vez más que llegan a Internet. En la era digital, el copyright es más importante que nunca. Quien suba a la red una obra sin permiso de su autor, se enfrenta a multas millonarias y hasta tres años de cárcel. La Unión Europea pretende ahora obligar también a plataformas como Facebook y YouTube a impedir las descargas ilegales e incluso hacerlas punibles para sus usuarios. El objetivo es permitir que los escritores, músicos, diseñadores gráficos, directores, periodistas y fotógrafos puedan vivir de su trabajo y proteger su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!